Música Bueno, básicamente Skal es una banda de mezcla rock con electrónico tal cual. Tenemos de la parte del rock, tenemos una batería acústica que es lo que yo hago, tenemos guitarras distorsionadas y del lado electrónico tenemos todo lo que ya posiblemente hemos escuchado antes, secuencias, sintetizadores, bocodes, todo ese tipo de onda tecnológica. Skale significa cráneo o calavera en sueco. La razón que lo hice así es porque en español el nombre calavera, cráneo, me sonaba, a mí muy personalmente, me sonaba muy duro, como una banda muy de metal y pues no era la idea, no iba con el concepto. Y esto es porque el logo, si lo observan, es un cráneo que está de perfil con unos audífonos y era la idea también de darle como que ese cráneo un poco más de vida, más de fiesta, no tanto tan fúnebre o tan de muerte. Nosotros hacemos esta música más que nada para hacer fiesta, evocarle el buen ambiente y hacer que todos muevan sus cráneos y sus esqueletos. Mezclamos música electrónica, sintetizadores, guitarras y batería en vivo. Los géneros del lado electrónico que utiliza Skale podría ser el dance, el trance, algo de dubstep, hard trance, cycle. Realmente no estamos involucrados realmente en esa escena que es la verdad, pero nos gusta bastante. Entonces en lo personal nos consideramos un tanto más del lado del rock, nosotros venimos más del mundo del rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!